Hola. Bueno, tengo mucha mala suerte en Endeavor. Siempre me toca después de alguien muy grosso. Así que después de escuchar a Gino, yo me quedo corriendo. Y dicen que los primeros 10 segundos del speaker son terribles. Así que vamos a hacer un trato. Para peor, después de hablar de Gino, me toca explicarles por qué emprender en Argentina y quedarse acá. Ahora, dicen que un emprendedor tiene que poner su granito de arena. Así que si yo logro convencer a uno, hoy, ese uno cuando termine se levanta y todo el mundo lo aplaude un montón. Pero lo aplauden a él. Si son 10, son 10. Bueno, me toca contarles un poco por qué quedarse acá, por qué ir, si vieron que está la discusión de que todo el mundo se quiere ir. Yo tengo un chat de amigos de Endeavor, que hubo varios que se fueron, y nosotros queremos que se queden acá. Y me gustaría que todos se queden acá hoy. Con lo cual, les cuento un poco de mi historia. Esteban Wolf, tengo 5 hijos. Estoy casado con una mujer hermosa que está por ahí, que me acompañó, que tengo la suerte que vino. Soy emprendedor. Soy un fracasado serial, por la cantidad de veces que emprendí, fracasé y aprendí. Y soy un empresario orgulloso. Y quiero explicar dos segundos esto. Soy un empresario orgulloso porque el 95% de la economía mundial son las pymes, los empresarios, los emprendedores, esos emprendedores que contratan una o dos personas. Y es el 95% de la economía mundial. Y tenemos la muy mala suerte que en la Argentina muchos de nuestros dirigentes están en contra de los empresarios. Y los empresarios generamos trabajo. Y en la Argentina somos el 70% de la generación de fuente de trabajo. Con lo cual, yo estoy orgulloso de ser argentino, de dar trabajo y de ser empresario. Soy el dueño de Chocorísimo, uno de los socios de Chocorísimo. Tenemos 40 empleados. Chocorísimo hace... Es una fábrica de helados. Una fábrica de helados que tiene algo diferente de cómo hacer helado, cómo fabricarlo y cómo venderlo. Hoy estamos en Argentina, estamos en Chile y estamos en Uruguay. Próximamente vamos a estar en Perú y en Brasil. Y sufro en la Argentina de los 15 años. ¿Desde que trabajo? Con mis 49 años, hace más de 30 años que emprendo y sufro a la Argentina como todos ustedes. Pero me levanto todas las mañanas con dos sueños. Uno, hacer un IPO de mi compañía. Y dos, estar en 10 países. Y acá es donde todo el mundo cree que estoy loco, porque deben estar pensando, este pibe va a hacer un IPO con una empresa de helados. Con lo cual, yo hoy le voy a pedir a Endeavor que dentro de 5 años me invite, de vuelta para contar la historia del IPO. Porque lo vamos a lograr. ¿Por qué lo vamos a lograr? Porque los emprendedores tenemos esa locura en la cabeza que somos como un tractorcito que va para adelante, que no frena y que va todo el tiempo derribando paredes y problemas. Siempre discutimos con mi mujer que los emprendedores van para adelante y a veces tenemos que ver lo que va quedando al costado. O sea, me dice, ustedes van para adelante, pero van rompiendo paredes y van quedando ladrillos. Pero siempre vamos para adelante y no frenamos. Pero tenemos un problema. Vivimos en Argentina. Y estamos en Argentina. Argentina donde la complicamos toda. Toda, toda, toda. O sea, si queremos hablar de fracasos, si queremos hablar de complicaciones, bienvenidos. Estamos en Rosario, Argentina. Así que, para contarles de problemas, se me ocurrió contarles mi historia. O sea, si quieren problemas de cómo no emprender en Argentina, cómo no emprender, me pareció interesante sumar mi historia y contarles mi historia que no empecé de cero. Empecé de menos 20. ¿Qué significa empecé de menos 20? Mi vieja abandonó a los dos años. Mi viejo cayó en cana tres veces. Vieron que todo el tiempo te dicen, si querés hacer las cosas bien, no intentes una vez. Tenés que intentarlo dos veces. Y la tercera es la vencida. Bueno, mi viejo cayó preso a mis 12 años, después a los 15. Y a los 18 años, un crack lo metió preso el FBI. Con lo cual, un genio. Y él siguió intentando y la tercera fue la vencida. Y como nosotros decíamos, porque me daba vergüenza que esté preso, yo decía, papá está guardado. Y mis amigos me preguntaban, ¿dónde está guardado? Ahora, esto es una historia llena de problemas. Con lo cual, si yo no tuve que ser exitoso, les puedo contar parte de esa historia. Imagínense cuando ustedes tenían 12 años. 12 años, mi papá cayó por primera vez preso. Yo llegué al colegio después del fin de semana. Le preguntaron a mi amigo Juan qué había hecho. Y dijo, mi papá me llevó a andar en karting. Le preguntó la maestra Romina qué había hecho. Y dijo, hicimos un asado con mi familia. Fuimos a hablar de mis tíos. Y me preguntó a mí, ¿y vos, Esteban? Yo, bárbaro. Mi papá cayó preso. La policía llanó mi casa. Mi mamá gritaba por todos lados. Mi abuela tenía un infarto porque era su hijo. Pero veníamos bien. Ahora, imagínense esto a los 18 años. La última vez que papá cayó preso, me dejó un regalito. No solamente cayó preso, sino que me dejó 150.000 dólares de deuda. Para los que traten de imaginarse esto, 150.000 dólares de deuda son como 45 millones de pesos argentinos. O, como me dijo una vez mi hijo, 37.500 combos de McDonald's. No te los podés comer en tu vida. Bueno, eso dejó papá cuando cayó por tercera vez preso. Y con esos mismos problemas, ¿por qué se los cuento? Porque no soy ninguna víctima. Al contrario, con esos mismos problemas, de los cuales ustedes tal vez tuvieron un montón de los mismos, yo también salí adelante. Y con esos mismos problemas, si yo pude salir adelante y pude ser un emprendedor que me considero exitoso, porque tengo una muy linda casa, una familia, un auto y que pude seguir adelante, vos también podés. Así que no es ningún problema tener esos problemas. Ahora, también podemos hablar de mandatos familiares. ¿Qué te va a decir tu mamá? Que seas médico, ingeniero, doctor, ¿viste? Les encanta a las madres y a los padres les encanta direccionar. Y yo siempre digo que traten de ser felices. Porque a mí, ¿qué me pasó? Imagínense, 18 años, mi papá preso, tu mamá, ¿qué quería? ¿Qué quiere mi mamá a los 18 años con mi papá preso? Que trabaja en Coto. De repositor. O sea, lo único que quería era que sea repositor de Coto. Y yo decía, ¿cómo repositor de Coto? Y venía mi hermano y me decía, mi hermano, les aclaro, era ingeniero de sistemas y trabajaba para Germán Coto, y me decía, Esteban, no vas a ser repositor de Coto. Vas a trabajar para la gerencia de compras de Coto. Y yo le dije, ¿qué voy a ser? ¿Gerente de compras? Tenía 18 años, me dijo, no, nene, para la gerencia vas a trabajar. De cadete. Y yo, ¿qué quería hacer? Empresario, emprendedor. Emprendedor no se conocía esa palabra. Así que venía mi mamá y me decía, nene, tenés que estudiar. Y me explicaba qué carrera. Y yo, ¿qué le decía a mi vieja? Yo quiero ser la abeja negra de la familia. Yo quiero ser emprendedor. Y me decía, ¿dónde sacaste esa palabra? Le digo, bueno, lo que pasa es que como empresario está tan mal visto en este país, descubrí que hay una palabra que está buenísima que es emprendedor. Y yo quiero ser emprendedor. Y decidí ser emprendedor. Y me mandé un montón de macanas. Un montón. Logré un doctorado en fracasos. O sea, a los 15 años era cadete, a los 18 años tenía una maestría en cadetería. Y obviamente fundé mi primera empresa, que la fundí a los seis meses. Hice nueve compañías. Todo mal hice. Todo. Todo lo que se imaginan, peor. Ahora, no importa que hice todo mal. Porque en las primeras seis compañías aprendí muchísimo. Y mis últimas tres compañías fueron muy exitosas. Pero tuve un sueño y lo quise cumplir. Y cuando tenés un sueño y tenés ganas de cumplirlo, podés cambiar el mundo. Porque tenés la capacidad y la creatividad de cambiar el mundo cuando tenés un sueño. Pero tuve un problema. Me choqué con la Argentina. Bienvenidos otra vez a la Argentina. Y la Argentina es la que te complica todo al divino botón. Hoy, en el 2002, en la era de las comunicaciones, donde hasta pagás desde un celular. Pagás todo con un celular cuando querés crear una compañía. ¿Qué te pasa? Te encontrás con la FIP, con contadores, papeles. Hasta tenés que ir a escribarnos, gastar un montón de plata al divino botón. Cuando todo podría ser gratis y por internet. Esa es nuestra Argentina. Ahora, peor. Veamos con qué te encontrás. O sea, si viene un amigo del exterior que no conoce la Argentina. Y te dice, a ver, explícame qué me encuentro en la Argentina si tuvieras que describirlo con 20, 30 palabras para que yo tome la decisión si emprender o no en Argentina. Entonces vos le decís títulos como el dólar. ¿Cuánto está el dólar? Bueno, depende cuál. Porque tenemos como 10. Bueno, el oficial, el no oficial, el soja, el no soja, el blue, el verde, el chino. O tenés la devaluación. ¿Qué es la devaluación? Bueno, te tengo que explicar. El exilio de talento, porque se van todos. Pero ¿por qué se van todos? Si vos querés que yo invierta y emprenda en la Argentina. Bueno, tenés las retenciones al campo, tenés los paros, los piquetes, tenés los juicios laborales, tenés los bloqueos sindicales a las empresas, tenés la inflación, tenés la inseguridad, tenés la grieta de los partidos políticos, tenés los aparatos, tenés la corrupción, tenés los planes sociales y tenés los punteros de esos planes sociales, tenés la gente que no quiere trabajar porque prefiere cobrar un plan, tenés la desocupación, tenés las cargas sociales y tenés las eternas elecciones. Está buenísimo invertir en Argentina. Ahora, tenés otro problema más, porque vos querés invertir en Argentina y querés emprender en Argentina y a eso le podés sumar la crisis internacional. Le podés sumar la guerra, le podés sumar el COVID y le podés sumar la virela del mono. ¿Querés invertir en Argentina? Yo me agoté ya. Así que no me quiero imaginar ustedes. Ahora, aprendí dos cosas en este país a lo largo de los 30 años. Aprendí que siempre podés seguir adelante y tenés mi historia para contarla. y aprendí que nunca en este país vas a tener un contexto favorable para invertir y para emprender. Nunca. Si vas a estar esperando el momento ideal, el ministro de Economía de turno ideal o el presidente ideal, señores, tengo una muy mala noticia, nunca va a pasar. Ahora, tengo sí una buena noticia. Que los argentinos tratamos con alambre. Somos increíbles. Siempre, de alguna forma, salimos adelante. Siempre vamos a lograrlo. Y en Argentina, un país hermoso, con una cultura hermosa, con unos paisajes geniales, con productores increíbles y, por supuesto, con el mejor helado del mundo. En Argentina inventamos el helicóptero, el corazón artificial, el bypass, la birome que usamos en todo el mundo, la jeringa, la pelota de básquet, el colectivo, el lector de huella digital, el stent y hoy manos robóticas. Increíble. Se me pone la piel de gallina cuando lo escuchaba a Gino y cuando Obama lo nombraba. Y acá está el gil de los helados después, ¿no? Ahora, tenemos empresas como Mercado Libre. Marcos Galperín y Hernán Casá crearon la compañía de mercado electrónico más grande de Latinoamérica. Acá, en Argentina. O los chicos de Globant. Giver, Ambos Martínez, Néstor, creando una compañía que salió a la bolsa. De hoy debe ser un valor de más de 1.400 millones de dólares. Tenemos también a Pato Yutar de Mural. Hace un mes, Mural fue catalogada una de las 100 empresas más valiosas del mundo por la revista Forbes. Argentina. Esto es Argentina. Tenemos a Satellogic. Yo les cuento, cuando lo nombro a Emiliano, no entiendo ni lo que hace todavía. O sea, él hace satélites que los pone en órbita del tamaño de una caja de zapatos. Lo único que entendí de eso es la caja de zapatos. Lo único. Yo fabrico helado. Esas compañías las hicimos de Argentina. Y cuando Emiliano decidió crear esta compañía, se lo pueden preguntar a los fondos que los pichearon, fue y dijo, voy a hacer satélites del tamaño de una caja de zapatos. Y le preguntaron, ¿pero sabes cómo? No. ¿Pero me estás pidiendo inversión para hacer eso? Sí. Y no sabía cómo. Y lo logró. Y hoy hasta se asoció a Elon Musk. Y esos son argentinos igual que ustedes. Ahora, todas estas empresas, todas unicornios, gigantes, empresas de más de mil o dos mil millones de dólares, que seguramente muchos de ustedes dicen, eso es imposible. Eso es solamente dos o tres tocados con una varita. Entonces, siempre me gusta contar que estos locos, lo único que hicieron fue juntarse en un bar, tomar cervezas, pensar en lo que querían hacer, soñarlo, y decir, si lo podemos soñar, lo podemos hacer. Ahora, si lo podés soñar, lo podés hacer, no tenés que hacer solamente un satélite, porque yo tengo una fábrica de helados. Entonces, imaginate lo que te guste hacer. Más sencillo o más difícil. Y te cuento otras historias. Ejemplo, la de Demetrio. Demetrio, súper tecnológico. Lo único que quiso hacer fue, dos galletitas, rellenas con dulce de leche. Levante la mano el que se anima a hacer dos galletitas rellenas con dulce de leche. ¿Sí? Bueno, ya tenemos bastantes locos que quieren hacer algo. Este loco de Demetrio hizo dos galletitas rellenas con dulce de leche. Fue, se las dio a probar a la familia y le gustaron. Y las vendió. Y se las puso a vender por su cuadra. Vieron que dice que primero tenés que hacer tu negocio en tu cuadra, después en tu manzana, después en tu barrio, después en la provincia. Bueno, él se las vendió a todo el mundo. Y puso un local en la calle Buenos Aires y Rivadavia. Y el local le fue bárbaro. Y después puso otro. Y después puso diez. Esta compañía, hoy tiene 232 locales en Brasil. Y más de 200 en la Argentina. Y Demetrio tiene una de las compañías más conocidas de la Argentina. Ahora, les puedo contar miles de esta historia. Les puedo contar la historia de Fulvio. Fulvio quiso hacer esto. Caramelos. Bien sencillo. Caramelos. En un pueblito a 120 kilómetros de Córdoba. En el momento que fundó su compañía, la ruta era de tierra. No tenía ni ganas de crear el nombre. Y su nombre lo hizo con las dos primeras letras de la localidad. Y las tres primeras letras de la provincia. Porque no les interesaba la marca. Lo que les interesaba era fabricar y vender caramelos. Esta compañía hoy es la compañía número uno de caramelos del mundo. Exporta 120 países. Tiene 21.000 empleados y se llama Arcor. ¿Y saben de dónde? Desde un pueblito en Arroyito a 120 kilómetros de Córdoba, hecha por un loco que tiene 21.000 empleados hoy, 50 años después. Les puedo hablar de un montón de historias y un montón de compañías exactamente iguales. Les puedo hablar de Techin, de Cociuco, de Caro Cuore, de Gualao Tienda Nube, que son otros unicornios, de Los Grobos, que son la empresa de soja más grande, y por supuesto, en el futuro de Chocorísimo. Así que, ¿qué les quiero transmitir con esto? Que obviamente que Argentina es muy difícil, pero todo el mundo es muy difícil. Y cuando vos te vas afuera también es muy difícil. Y encima cuando te vas afuera sos extranjero. Y no tenés ni siquiera a quien apoyarte. No tenés ni tus amigos, ni tu familia, ni nada. Con lo cual, ¿qué encontramos? Que todos son emprendedores. Iguales que vos. Emprendedores con un sueño. Pero, emprendedores principalmente que no se pusieron excusas. Que no dijeron que en la Argentina no se podía. Y que dijeron, el momento de emprender es ahora. Ahora porque lo voy a hacer. Y que tuvieron un sueño, y como me dice mi mujer, que soy un caprichoso y que por eso logro las cosas, que se encapricharon en cumplir ese sueño. Y que a diferencia de muchos que dejan que las cosas pasen, hicieron que las cosas pasen. Así que los invito a que se suban al tren que les guste. Porque vieron que muchas veces tu hijo te dice, no, pará, el tren pasa una sola vez en la vida. Es la mentira más grande que escuché en mi vida. El tren pasa, sigue, y después de ese tren viene otro. Así que vos subite al tren que crees que es del éxito, y si no te gusta, bajate y volvete a subir. Y no va a pasar nada. Y te vas a equivocar, y vas a fracasar. Yo fracasé seis veces, y les cuento que el único resultado de esos fracasos fue aprender un montón. Fracasé aprendiendo y me fue bárbaro. Así que súbanse a todos los trenes que les gusten y quédense arriba del tren que crean que es exitoso y sepan que los que tienen éxito no son los más inteligentes. Porque muchas veces también te dicen, no, 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 para ser como Emiliano, como Pato, como Marcos, tenés que ser brillante, tenés que ser muy inteligente. Y yo siempre digo lo mismo, y lo que me dijo una vez un amigo a mí, que yo no ganaba por ser inteligente ni por lindo, porque por sí está claro que soy feo, ¿no? Pero yo ganaba por insistidor. Y el éxito es de los perseverantes. El éxito es del 90% del éxito se basa en insistir. Si insistís y si seguís adelante y si no parás, y si entendés bien qué tan clara es tu meta, lo vas a lograr. Hay un dicho que dice, no cambies la meta, cambia el plan para llegarlo. Y ese es el secreto. Si vos querés ser exitoso, tenés que tener cuatro cosas a mi criterio. Uno, pensar en positivo. Dos, fijarte metas y conseguirlas. Tres, intentalo 100 veces, porque va a pasar y lo vas a lograr. Y cuatro, una frase que me dice mi hijo, que es, el que tiene miedo a vivir no tiene que nacer. Bueno, si tenés miedo de crear tu compañía, no la hagas. Pero no tengas miedo que vas a ser exitoso. Así que, para terminar, los invito a emprender en Argentina. A mí, como me gusta decirlo, y que me emociona, los invito a honrar a nuestros abuelos. Yo soy nieto inmigrantes, como muchos de ustedes. Y para mí, eso es muy importante, porque nuestros abuelos vinieron de la guerra, de la primera o de la segunda. Y si no sos nieto inmigrante, sos vi nieto inmigrante, seguro. Y preguntáselo a tus viejos. Y si tenés la oportunidad de que tus abuelos existan, preguntáselo a tus abuelos. Nuestros abuelos vinieron a la Argentina sin un mango. No tenían para comer. No tenían nada. Se escaparon de la guerra. Y cuando llegaron a la Argentina, no pensaron en el dólar, no pensaron en la inflación, no pensaron en el gobierno de turno, y no pensaron en nada. Pensaron en levantarse y laburar y crear una empresa para que les dé de comer. Y eso es la base de cualquier economía exitosa. Así que los invito a emprender la Argentina. Perdón. Porque acá está nuestro hogar, nuestra familia. Ahí está mi familia. Y nuestro hogar es eso. Cuando llegás a tu casa a abrazar a alguien, cuando te vas al exterior, no lo tenés más. En Argentina está nuestro hogar, en Argentina está nuestra familia. Argentina necesita más emprendedores que creen más empleo, que creen más empresas, porque sin lugar a duda, Argentina es el mejor país del mundo para vivir y emprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Invito a aquellos que quieran hacer preguntas que levanten la mano y le van a llevar el micrófono. Mientras tanto, tengo dos preguntas para hacerte. La primera, ¿cuál es el gusto que me recomendás de Chocolísimo? Dulce de leche granizado y chocolate blanco con Nutella, que la está rompiendo. Dulce de leche granizado y chocolate blanco con Nutella. Chocolate blanco con Nutella. Es el gusto más vendido nuestro en todos los países. Y si tenés billetera Santa Fe, que acá se usa mucho la billetera Santa Fe, te devuelven el 30. No, no tenés billetera. No hay billetera Santa. La vamos a agregar. La vamos a agregar. Bueno, a ver, preguntas. Estamos, obviamente, y gracias a su generosidad, nos va a regalar también algunos minutitos para hacer y para hacerles algunas preguntas. Allá tenemos. ¿Hay helado para que pregunte primero? Sí, por supuesto, por supuesto. Hola. Hola. De tus seis fracasos, ¿cuál considerás que fue el peor? Upa. Yo creo que lo que me pasó es que no hacía el plan de negocios. O sea, te puedo contar un montón de historias. Y no hacía el plan de negocios, no estudiaba el futuro y no estudiaba la competencia. Dos emprendimientos que tuve, uno vendía rollos de fotos. Para los que no saben, un rollo de fotos era las cámaras de fotos. Vos tenías que poner un rollito que te sacaba 36 fotos y que lo ibas a revelar. Y yo no estudié el futuro, y lo digo sano, tampoco había internet en esa época, pero empezaban a aparecer las cámaras digitales y para mí iba a seguir vendiendo rollos de fotos y revelando fotos. Y las cámaras digitales ganaron el mercado. Y, obviamente, después lo ganaron los teléfonos celulares. Lo peor de todo es que en mi segunda compañía, yo vendía unos beepers, unos radiomensajes, que era como tener un teléfono celular, que lo único que hacías era recibir un mensaje que te decía, llamá papá, llamame urgente, mamá tuvo un infarto, no sé, algo así. Y vos te decías, llamame urgente, papá tuvo un infarto, y no tenías un teléfono para poder llamar. Y, obviamente, lo que no vi es que después venía la telefonía celular. Y yo vendía radiomensajes, tenía 5 locales, 30 empleados, y cuando vino la telefonía celular tuve que cerrar todo. Y tuve que cerrar los 5 locales. Y, obviamente, era muy chico, no tenía plata ni para pagar indemnizaciones. Y lo que te quiero explicar con esto es, hay que estudiar el mercado, hay que estudiar a la competencia, hay que estudiar el futuro. Es muy importante. Gracias. Tenemos más preguntas acá adelante también. Por allá, allá cerquita también hay otra. ¿Acá? Perdón. Mi pregunta es, ¿qué es el éxito? Bueno, una vez, alguien me preguntó, che, ¿sos millonario? ¿Sí? Y yo te voy a decir que para mí el éxito es lograr cumplir tu sueño, y en mi casa, en mi caso, tener, poder haber tenido mi casa, mis autos, mi familia, o sea, haber logrado la familia que yo soñé, que hoy la tengo, digamos, y también me equivoqué en eso. Yo tuve un primer matrimonio, ahora tengo un segundo, y lo aclaro a propósito, porque es, yo fracasé en mi primer matrimonio, y seguí hasta lograr el éxito. Y yo hoy me considero exitoso, y me considero una persona muy feliz. Para mí el éxito es lograr tu sueño, ¿sí? En el ámbito que quieras. Y para mí es muy importante que el éxito vaya de la mano de, en mi caso, los dos sueños. Es, yo quiero mi empresa exitosa, pero sí mi mujer y sí mi familia lo podría hacer. Muy bien. Hola. Tengo una pregunta. ¿Pensás que esto de Chocorísimo fue que le pegaste? O sea, que le diste la tecla. Después de tantos intentos, tú le pegaste en uno. Bueno. La pegué en las últimas tres. Y sí te voy a decir algo muy importante. Cuando Chocorísimo la fundó un amigo mío, que era una fábrica de helados común y corriente, que tenía heladerías. Y lo que me pasó fue que cuando me invitó a invertir, no me cerraba. No me cerraba por ningún lado. Y no me cerraba por lo siguiente. Porque en la Argentina tenemos este talk de cuando a alguien le va bien con una cancha de pádel, todos los argentinos van y ponen cancha de pádel. O le va bien con una parrilla que vende pollo y papá frita y todos los argentinos van y ponen parripollos. Y la celadería, yo sentía que era lo mismo como ahora son. Las hamburgueserías, las cervecerías y las dietéticas veganas. Mira que todos copian. Y sí creo que la pegamos. ¿Por qué? Porque lo que le dije fue tenemos que hacer las cosas distintas. Y me dijo qué es hacer las cosas distintas. No vamos a hacer una fábrica de helados. Vamos a hacer una fábrica de helados que exporte. Vamos a hacer una fábrica de helados que lleve el helado argentino que para mí es uno de los mejores helados del mundo en un envase diferente y vamos a lograr tecnología para poner ese helado dentro del envase que no existe. Las únicas dos compañías hoy en el mundo que pueden hacer esto son Ben & Sherry's y nosotros por el tema de tecnología que usamos. Y estuvimos dos años estudiando cómo hacer eso, viajando y tratando de hacer la compañía diferente. Hoy nosotros tenemos la empresa de helados más tecnológica del país. y si te digo que la pegamos es por hacer algo totalmente diferente a lo que hacían los demás. Y para hacer esto muy sencillo es al que quiera poner una casa de empanadas acá en el shopping o a 10 cuadras en el centro de Rosario donde hay 7 casas de empanadas más hace empanadas diferentes. Busca cuáles. Podés hacer empanadas de morcilla, podés hacer empanadas de chorizo, muzarella pero hace algo distinto porque hacer algo distinto es crear valor. Y si vos creás valor vas a ganar mercado. Última pregunta. ¿Hubo algún momento en el que te fuiste de Argentina o que decidiste este es el lugar que me tengo que quedar o que consideraste la idea de irte? Nunca. O sea, tuve la oportunidad de viajar. Muchísimo. Toda mi familia está en Australia. No sé si lo conté. Mi hermana está en Australia. Mi hermana favorita está en Australia. No está mal que diga mi hermana favorita. Lo están viendo por el streaming. Y por eso. Sí, ¿no? Ya, bueno. Ya, listo. Ya está. Es la favorita. Mi hermano se fue a Australia. Mis tíos se fueron a Australia. Toda mi familia está en Australia. Todos mis primos. O sea, mis hijos no tienen primos en Argentina. Y yo una vez dije algo en una conferencia que por accidente tuve la suerte que esté mi mamá. ¿Sí? Era el colegio de ella que ella daba clases pero no iba a estar. Y dije mis hijos son los únicos nietos que mi vieja tiene la posibilidad de ver todos los domingos. Y yo quiero hacer yo quiero hacerme la América. Yo quiero hacerlo en la Argentina. Te puedo decir que 30 años después si vos mirás a mi hermano que era mucho más exitoso que yo en Argentina y hoy está en Australia tiene la misma casa que yo y los mismos dos autos que yo y a su mejor amigo lo ve cada tres meses si solo si lo agenda. Y yo a mis amigos lo veo todos los fines de semana. O sea Argentina tiene esas cosas de que todos los días te golpea te golpea te golpea te golpea pero Argentina tiene esa cosa de que todos los días acá la podés sacar de la cancha. Y te juro que Argentina es el mejor país del mundo para vivir y emprender. Y si te convencí apláudanlo a ella. Muchas gracias Esteban por estar presente en esta experiencia Endeavor Rosario un lujazo.